Podcast Idae, la familia de podcast de ciencia, medioambiente y naturaleza, te ofrece este programa. Estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de química y neurociencia, con Hugo Quintela y Clara García. Bienvenidos al episodio cero de presentación de este podcast en el que nos vamos a presentar, Hugo y yo. Vamos a empezar con Hugo, que es licenciado en química por la Universidad de La Coruña, máster en química orgánica por la Universidad de Barcelona y doctor en química orgánica por la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich y la Universidad de Nueva York. ¿Es así, Hugo? Sí, gracias, Clara, por esta maravillosa introducción. Decir también que fui árbitro de baloncesto del 2005 al 2010 y también que mi doctorado versó sobre la síntesis de productos naturales y la fotofarmacología. Bueno, y voy a aprovechar, entonces voy a presentarte a ti, ¿vale? Clara es licenciada en bioquímica por la Universidad Autónoma de Madrid, hizo un máster en neuroimagen en la King's College London, luego se hizo doctor en neurociencia por la Universidad de Barcelona y después hizo un posgrado en comunicación científica por la Universidad de Cambridge. ¿Es todo esto correcto, Clara? Todo correcto, muy bien, muchas gracias, Hugo. Qué alegría me das. Sí, yo estudié bioquímica que antes, porque era una licenciatura que se accedía desde otra carrera, entonces primero empecé biología y luego ya pues tiré por ahí, por la bioquímica, y todo correcto, sí, después del doctorado pues decidí cambiar un poquito mi profesión y dedicarme ahora a la comunicación científica, entonces por eso también estudié el posgrado este de comunicación científica y muy importante decir que tengo un canal de YouTube que se llama Cerebrotes en el que hablo de neurociencia y psicología y también, bueno, entrevisto a científicos y hablo pues sobre el doctorado y doy consejos, eso es lo que estoy haciendo actualmente. Y tú, Hugo, ¿no nos has contado ahora mismo a qué te dedicas o qué vas a dedicarte próximamente? Ah, cierto. Bueno, pues voy a trabajar en la producción de anticuerpos en una empresa farmacéutica en Suiza y esperemos que vaya todo bien, que funcionen bien los anticuerpos. Eso espero yo también. Bueno, y este podcast lo importante es contar qué vamos a hablar, ¿no? Ahora que ya están hechas las presentaciones, este es un podcast en el que la idea es combinar lo que sabe Hugo con lo que sé yo, o sea, que hablar de química y hablar de neurociencia, ¿no es así? Sí, correcto. Yo sé algo de química y tú bastante de neurociencia, así que va a ser bonito. Con un poco de conocimiento de cada uno, pues queremos eso, combinar estas dos disciplinas que normalmente pues no están tan relacionadas en el día a día, no se habla tanto de las dos a la vez y queremos, bueno, pues contaros diferentes historias desde los dos ángulos. Así que también por eso el nombre un poco de mente es Covalentes, ¿no Hugo? Un logo, o sea, un logo, no, un nombre muy bonito, la verdad. Bueno, el logo la verdad es que es maravilloso, también tenéis que verlo. Sí, por supuesto. El logo nos lo ha hecho un gran diseñador llamado Álvaro García, que es mi hermano. Y bueno, a nosotros nos encanta porque combina las dos ideas, ¿no? De las neurociencias con la química. Así que bueno, yo creo que como introducción estaría todo por hoy, ¿no? ¿Quieres añadir algo más, Hugo? No, yo ya estoy satisfecho. Muchas gracias, claro. Bueno, solamente decir que este podcast saldrá cada dos semanas, los jueves, en principio esa es la idea, y que el episodio número uno podéis encontrarlo el 19 de marzo en la web de la red de podcast, Podcast Idae, pero que si os suscribís ya a vuestro reproductor de podcast preferido, ya lo tenéis disponible. Así que, si os apetece escuchar el episodio uno, ya sabéis, suscribiros. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.